No te digo mi nombre porque no te picas Negociante, como boy Wanda Estamos preocupados de con quien andas Tenemos todo el mando y gente respalda Saludos a Live Fury, toda la banda De ley estoy donde ese fuego prenda Así me crié a mi, nadie me manda Podría cumplir tus sueños de miseria Y eso que no me hago propaganda Ya no me importa que alguien se ofenda Desde que al cielo se me fue mi madre santa Quieren ganarme y nadie lo intenta Les voy a cortar todita la garganta Me siento como que estoy en la lenta Como dejarlo si esto a mi me encanta Ahora es normal el ruso la revienta Pero a rap suena cuando el changaro canta Yo no voy a dejarme de ningún cabrón A mi no me enseñaron a pedir perdón Aquí las cosas se mueven por el dinero Y a lo malo ya no hay como decirle no A ver papi levántese, los hombres no lloran Aquí más varón es el que más valora Te escribo de cora, me ama tu señora Mi abuela por mi hora y cuando lo hace se atora Mente constructora, que las rimas devora Mi vida es el hip hop, no me importa la hora Me hice rapero, no vine del ghetto Pero si te pasas conmigo te hago un agujero Soy bien embustero, si te pago te quiero En Bogotá fuera un hielo, en México un cuero En Perro un Quilero, pero donde sea el primero Lo hago sin miedo y si lo hago es porque puedo Yo no voy a dejarme de ningún cabrón No, no A mi no me enseñaron a pedir perdón Wow, aquí las cosas se mueven por el dinero Wow, que a lo malo ya no hay como decirle no No, no Ya Rocksham Llegaron acá Ya somos como una película de miedo que se repite Y se repite por lo buena que es Y se repite pidiendo